En la tradición histórica nicaragüense, los caricaturistas y humoristas han sido siempre los más aventajados críticos del poder. Desde mediados del siglo pasado, empezando por Gonzalo Rivas Novoa, GRN, Toño López, Chilo Barahona, el autor de Panchito y la Rana, Alberto Mora Olivares, el creador de Nicacio, y Roger Sánchez, el inventor de Polidecto, los muñequitos del pueblo y el humor erótico. Los caricaturistas se han burlado del poder, y más aún cuando se trata de un poder opresivo y represivo, que no le deja al pueblo otro camino que el humor para defenderse. En la Nicaragua de hoy, el oficio de la caricatura está liderado por Manuel Guillén, el caricaturista de la prensa, y por Pedro Javier Molina, el caricaturista de Confidencial, que también publica sus caricaturas en este programa y en la prensa internacional en diversos países. El humor y la caricatura de Molina es también un vehículo para fiscalizar el poder, el poder público y el poder privado, en el que nadie está exento. Todos los personajes públicos y también los antivalores están sujetos a la crítica y al escrutinio del caricaturista. Y nosotros, en este medio de comunicación, alentamos y defendemos el derecho a la crítica sin censura, para promover el debate público como el único contrapeso que tenemos ante la censura y el monólogo oficial. Ese es también el oficio de los humoristas frente al poder en todas partes del mundo. Y nosotros nos honramos de presentarles ahora la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina. Hola gente, a pesar de muchas diferencias de forma, ha quedado claro que en el fondo está todo el mundo de acuerdo. La comunidad internacional lo ha exigido, los organismos internacionales lo han exigido, el pueblo organizado lo ha exigido. Queremos libertad, libertad para todos los presos políticos, libertad de ejercer nuestros derechos ciudadanos sin miedo a que nos reviente la vida un francotirador o que un grupo de paramilitares sobrealimentados nos penquee y secuestre, solo por ondear nuestra bandera o negarnos a bailar el sequeda. Libertad de elegir de verdad, no ese zancudero que nos hacen tragar por elecciones. Y libertad para hacerlo ya. Solo hay un problema con eso, que estamos pidiendo agua a una piedra, santidad a satanás, peras al chayopalo. ¿Obtendremos lo que queremos? Sí. ¿Cómo? Bueno, pues eso será tema de otra caricatura. Por hoy, cambio y chao. Chao.